¡Suscríbete al canal! Just like you. My name is Josh. I'm Simon. North. This is Jericho? It's a refuge for those who don't want to be slaves anymore. I don't understand. I thought Jericho was a place where androids lived in freedom. We do live in freedom. It may not be what you hoped for, but here we have no master. We don't belong to anybody. And you knew that only an android could follow the trail, didn't you? Only those who are like us can find Jericho. If you could decipher the signs, it's because one of us trusted you enough to give you the key. There's a place where we can be free. Find Jericho. I understand how you feel. But we have more freedom here than you ever did. Mmm... Perdido. I came to Jericho looking for hope. Looks like I'm not gonna find any here. You're lost. Just like the rest of us. We didn't ask for this. All we can do now is deal with it. You're safe here. You can stay with us as long as you want. Go and see Lucy. She may be able to help you. Okay, gente. Pues muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias por visitar mi canal. Continuamos esta aventura con... Sí, se llamaba Marcus este güey, ¿no? Primero vamos a explorar. Ya saben que, ¿no? Prender fogata. Prendamos una fogata para que no haga frío. Los androides tienen frío. Hablar. Eh... Es que perra, ¿no? Es que perra, ¿no? A lot of these guys in pretty bad shape. That's how the humans treat those who disobey. They despise us. They'll never accept where we are. These guys need spare parts and blue blood. Why hasn't anybody gone to get that? It's not that simple. Can't just go shopping at a cyber life store. Anyway, nobody wants to risk leaving Jericho. If you came here for comfort, you came to the wrong place. No, no venimos a buscar consuelo. Venimos a... Ayudar. Perra. Ja, 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 ja. Mmm... Están como desconectados, ¿no? ¿Y este por qué está tan grandote? ¿Y este por qué está tan grandote? ¿Qué hay aquí? Había partes. Había partes. El almacén de puertos Cyberlast, avenida West Torrance, Detroit. Calculando ruta. ¿Aquí qué? Vamos a prender otra fogata aquí. RA9, RA9, RA9. Pero eso qué chingados. Voy a acercarme más. Es que esta función sigo sin saber qué carajos. ¿Cómo carajos se usa? Vamos para allá. Vamos ahora a... Wow, un niño androide. Eso no debería ser, ¿no? ¿Qué? They threw him out when they didn't want him anymore. He was living on the streets before we brought him here. They'll all shut down if we don't find a way to help them. To help them, we need blue blood and biocomponents. We salvage what we can from those who shut down. But there's never enough. So, how do they survive? No, 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 no. ¿Quién es esta? No, 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 no. ¡Qué loco! Vamos a prender otra fogatita. Por ahí está la cosa esa, Lucy, supongo. Y aquí hay otra fogatita. Acá hay otro muerto o algo así. A ver, hablar. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ok, gente. Sí está bien loco esto. ¿Qué más hay aquí? ¿Tú hablas? No, tú no hablas. ¿Tú hablas? Tampoco hablas. Les prendo eso, pero ya no hablan, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hablar con Lucy. No sé quién chingados es Lucy. Debe ser la primera, ¿no? La primera androide. O alguna mamada, ¿sí? No sé quién chingados es Lucy. No me quisiera sentar, pero bueno. No quiero. No quiero. No quiero. Los cauterizan. Bien Rambo. Drink this. Give me your hand. No quiero. Pero si no, no puedo avanzar, ¿verdad? Ahí le va a enseñar todo lo que vio. You had it all, and you lost it all. You've seen hell, and now hell lives in you. Your heart is troubled. A part of shadow and a part of light. Which will prevail. Your choices will shape our destiny. Y ahora qué chingados. Allí hay un güey metido todo de desecho. A ver, vamos a hablar con este güey. Simon. I know where we can find spare parts. Cyberlife Warehouse is in Detroit Harbor. They have everything we need. The docks are guarded. We can't just walk in there and take what we want. Humans will never let us. Which is why we won't ask permission. We don't have any weapons. And even if we did, none of us knows how to fight. We can steal what we need without fighting. We'll just get ourselves killed. Maybe, but it's better than waiting here to be shut down. I'm with you. Maybe it's worth a try. Okay. Amen. Okay, esta emisión estuvo cortita y no había nada más que hacer. Así que vamos a continuar, gente. Hora de decidir. A ver qué más. Ha de seguirla de cara, ¿no? 6 de noviembre del 2038. Sure. You're going to be okay? We'll get some help here. As soon as we'll all be just a bad memory. This is the place. Pero este no es Jericho. Pensé que iban a llegar a Jericho. A ver, déjame explorar primero. Busca ayuda. Por aquí no puedo pasar. Hay unas pequeñas rejitas ahí que no me permiten ver. Así que vamos de aquí enfrente. Busca ayuda. ¿Ajúzla, Co? ¿Quién está preguntando? I was told you could help us. I don't know who told you that. You came to the wrong place. I'm sorry. Wait. We really need your help. Come in. No mames, ese güey tiene cara de violador. No mames, ese güey tiene cara de violador. Come in. Come in. Don't be shy. No mames, ese güey tiene cara de violador. No, no lo contrary. No, nombre ya hay nada. No 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 hay nada. Sigue a Slatsko, ahorita Y tiene para allá Hace cuenta que entramos a la mansión de De Resident Evil, a la primera Es muy parecido el La entrada A ver Slatsko Luthor, ¿podrías ser tan agradable para tomar las chicas de las chicas? Oh, no te preocupes de un gran amigo aquí Luthor es solo un androide que me ayudó Él me mantiene en este Big, empty, old house Por favor Hazlo en casa ¿Cómo se escuchó de mí? Un androide En la calle, dijo que pudiera ayudarnos I see Devian, ¿verdad? Devian, ¿verdad? No, no los ases de suerte ¿Verdad? ¿Cómo lo haces? ¿Verdad? ¡Verdad! Canadá es muy hermoso en este momento de la temporada. Muy bien. Lanzascapes, abiertas, limpio de aire, y no androides. Un gran lugar para un nuevo empiezo. Sí, eso es exactamente lo que queremos. Claro. Yo puedo ayudarte. Pero primero tenemos que tenerlo de tu tracker. Tracker? Sí, todos los androides están adaptados con un dispositivo de tracción para localizarlos en todos los momentos. Voy a retirar la tuya, y luego todos estén seguros. ¡Ven, seguidme! No sé por qué se me hace que aquí va a haber otra matazón. Porque esta cabrona, pues, sigue teniendo una pistola, ¿no? Claro. De esta manera. Todo lo que necesitamos está en el baño. No hay nada aquí con lo que interactúan. ¡Ay, güey! ¿Y este cabrón a qué horas aparece? Ok, ok, vamos al sótano. Cuidado de aquí. Yo me gusta este lugar. Y ese hombre. Vamos, voy. Tengo un mal sentimiento. Cuidado. Tranquilizar. Consolar. Tranquilizar. No, no. Debe bien, Alice. Él va a retirar mi tracker, y luego podemos comenzar de nuevo en Canadá. ¿Quieres? Eso también, ¿no? Además, traemos una pistola que sabemos usar. Dejen, volteó la cámara. No sé por qué se puso así. ¿Qué pedo con este cabrón? Tiene un calabozo aquí adentro. ¿Qué pedo con este cabrón? ¿Pero qué había ahí? ¿Viste cómo estaba Alice? La pinche bestia esa de ahí está como lo muy enorme. Verde. Aquí hay un post. Este es como el del silencio, no es como el Buffalo Bill. Si. Si. ¿Puedes estar por ahí? Debería decirte que esto podría ser bastante lento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por algún motivo, los trackers parecen que no funcionan en Deviants. Por eso es difícil encontrarlos. Así que no hay razón para retirar tu tracker. ¿Qué? ¿Puede que... Sí, las personas creen lo que quieren. Estos Deviants son tan naivos. Vienen a venir esperando que me ayuden. Y solo los resuelo. Los vendrán. O los mantengo para mis pequeños experimentos. ¡No! ¡No! No quiero ser resuelto. ¡Déjame ir! ¡No! ¡Cara! ¡Oh! I forgot about the... ...child! Eh... Lock it up. I'll deal with it later. ¡Alice! ¡Alice, no! ¡Guau! ¡Guau! ¡Un Deviant que quiere ser una madre! ¡Eso... ¡Eso es tan dulce! ¡Y tan deludido! ¡Pateale los huevos! ¡Pateale los huevos! ¡Pateale los huevos! ¡Ya, parece bien! No es lo mismo! clairement, memorable en la misma manera... ...es el suave ese evaluation. ¡Pateale los huevos! ¡Cara! ¡A Justice! ¡Cara! Corrupción de memoria detectada. Encuentra como escapar. Vamos, vamos, vamos. R2, empujar. Y luego hay que darle al control, ¿no? Que se mueva. L1. Cable verde. Vamos, 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 cara. R1. Tirada. Ah, lo hice al revés, pero bueno. R2. L2. Eso luego de mover el control es medio estúpido, pero bueno. Levantarse. Corrupción de memoria reparada. Encuentra a Alice. Primero voy a ver qué más hay por aquí, ¿no? A ver si puedo ponerme a leer algo más. Qué pedo, ¿y eso qué es? Guau, como que le deshizo la cara, ¿no? A ver si. Abrir Zelda. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Esto no puede ser sucedido. He likes to play with us, creating monsters, for his amusement. A ver, vamos a regresar aquí tantito. No puedo abrir aquí. Ábrele aquí, ábrele aquí. Quiero ver a esa que está como... Todavía como con la cara destrozada. Bueno, Alice, lo único que quiere es recuperar a su pseudo hija, así que... Ay, wey, qué loco. LUTHER! LUTHER! Sí, Laco. I should be... Down here in ten minutes or so. Have a look at the little one, see what I can do with it. Understood, Slaco. I'll bring you the little one in ten minutes. Tengo que encontrarla en menos de 10 minutos. Tengo que encontrarla en menos de 10 minutos. Alice sigue adentro, ok Por aquí es donde tenemos que huir Pero por aquí, ¿qué más hay? A ver Por aquí no hay nada, ¿verdad? Y además la bestia esa se va a poner A pelear con nosotros, ¿no? Acuerda que traes una pistola ahí atrás, hija Vamos a ver, vamos a ver, gente Voy a empezar Eh, yo creo que aquí Le atiné, gente Alice Cara Cara, ¿me recuerdas? ¿Cómo puedo olvidarte? Estoy muy desgraciada Estabas bien, no deberíamos haber llegado Tenemos que ir Follow me and don't make any noise, ok Luther Yes, Lala I'm finished here Go face the little one Right away, Zocco Vámonos aquí ¿Qué? What? The little one is gone I can't have just disappeared He's gotta be here somewhere What are you waiting for? Go look ¿Qué miedo, gente? Luther 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 What the fuck are you doing? Come here Coming They're searching the house We've gotta get out Before they find us Aquí hay un fuego ¿Qué puedes hacer para el fuego? Encender fuego ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Aquí ya hicimos Iniciamos el fuego Entonces para acá Para acá, para acá, para acá Ahí hay una escopeta Watch out, Kara Wait, wait There's no point in running You can't escape from me Ahora, es que eso Tengo que estar viendo El pendiente de los De las funciones No, no, no ¡No, no, 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 no! Alice Go, Alice No, I won't leave Go, run as fast as you can I warned you Dreams always end in tears You should have listened to me What are you doing? Get out of my way No Not this time I said get out of my way Or I'll shoot right through you How dare you How dare you What are you doing? Oh, that's crazy Who let you out? Get away from me Get away from me Obey me I'm your master I'm your master I'm your master No quiero hurtarte. Él me programó para obedecer a él. Cuando me vi el pequeño, que la vida de la salvación de ti, fue como abrir mi ojo por la primera vez. Finalmente, puedo ver. Sé que no tienes razón para confiar en mi después de lo que hice. Pero sé que alguien puede ayudar a ti a cruzar el mar. Puedo llevarte a ti allí. Puedo proteger a ti. Te y a la pequeña. Bien. Puedo confiar en ti. Estaba tan miedo de perderte ti. ¡Slutsco! ¿Quién sabe qué es Madrid dice ahí, gente? Pero bueno, por aquí voy a ir dejando el video de hoy. No olviden darle like si les gustó. Y les gustaría seguir viendo más videos de Detroit Vision Human. Por favor, comenten, compartan con sus cuates. Pero sobre todo, no olviden suscribirse a mi canal. Quédense un chingo y nos vemos en el próximo capítulo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.